Una invitación diferente y a disfrutar el séptimo arte es la que realiza para hoy en el marco del Día del Cine la ilustre Municipalidad de Santa Cruz y la recientemente inaugurada Sala de Cine Fantasine, la cual está ubicada en Avenida Razuris número 145 en las dependencias del Museo de Colchagua. Es que al igual que en el resto del país, los santacruzanos y habitantes de las comunas vecinas podrán disfrutar solo por hoy de dos grandes títulos por tan solo, escuche bien, mil pesos, iniciando a las 19 horas con Río 2 para los más pequeños y a las 21 horas Transformers 4, la era de la extinción. En principio creo que es una oportunidad muy importante para todos los santacruzanos para poder disfrutar de la experiencia de lo que significa el cine, sabiendo que hay muchos santacruzanos que nunca han tenido la posibilidad de estar en un cine alguna vez porque los medios simplemente no alcanzan, no es suficiente. Creo que tenemos el privilegio de tener una iniciativa tan bonita como esta, que es para toda nuestra comunidad y me parece genial que se den este tipo de iniciativas y es de esperar a que la gente se acerque y venga. Fantasine se está sumando al movimiento de Cine Aluca. Es un movimiento nacional en todo Chile, tengo entendido que a nivel mundial también hoy es el día del cine. Por consiguiente nosotros no nos quedamos fuera, tenemos una sala preciosa, una sala bien equipada con gran proyección y muy buen audio. Vamos a tener una vez a la semana películas de cinearte y vamos los días miércoles, tenemos un convenio con la municipalidad de a mitad de precio. Así que ya lo sabe, la invitación está hecha para que hoy desde las 19 horas usted y los suyos salgan de la rutina y puedan disfrutar de toda la fantasía y magia del cine ahora en nuestra comuna de Santa Cruz junto a esta invitación que es extensiva en la ilustre municipalidad y Fantasine Santa Cruz.